En ese sitio, ya cada vez falta menos para que la selección definitivamente pise suero argentino, Cali. Ah, mira, la calderita con todo. ¿Eh? La calderita con todo. La calderita con todo. La calderita con toda la ventana, piloto de cabrón. ¿Qué pasa que últimamente tal vez no tenga mucho, my car? No, claro, si no fuese por Argentina, no. No, 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 no. No, 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 no. Por fin. Que no quiero... Que no me saque de la puerta. No, 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 no. Que no me saque de la puerta. Que no me saque de la puerta. Ah. ¿Vos decís que abre la puerta y sale alguien, ¿sabes? Eh, dirigencia. Todo su tiempo, hay que decir. Todo su plan. No, 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 no. No no es la ventana, no. No lo sé. No lo sé. Esa es. ¿Y sabes que si querés que todo, no le metés como el F Big? Ya tuve un problema alguna vez en cancha de San Lorenzo. El lado de abajo de la isla. Estuve cerca, estuve cerca. Estuve cerca, pero mirá, ya la escalera está al bordo. Está abajo de la isla. La puerta del avión que todavía nos abrió una escalera que está iluminada, esa escalera. No sé, con lo que vi están todos caminando. Esla, justamente, se está pegando a la luz, seguramente, estimando detalles lento del avión. Para lo que se da esta bajada, la gente que gritaba recién, dale campeón. Nosotros escuchamos, ahí se pone Brian en el líder de Champions. La realidad es que lo que se está viviendo aquí es pura emoción, pura emoción la banda argentina que planea desde la ventanilla del avión. Que la abrió especialmente para hacer la ventanilla del avión, que se levanta de su lugar, donde está la de descatar a la guía de Argentina los campeones. ¿Listo, minuto, minuto? ¿Listo, me levantó el piloto? No se va de la cabina. Deja la bandera. Me meto un pique en un planchazo, no hay ningún problema. Me meto un pique en un planchazo, no hay ningún problema. ¡Bienvenido, muchachos! ¡Bienvenido, campeones del mundo! ¡Bienvenido, muchachos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido a campeón del mundo! ¡Otra vez! ¡Muchachos! Ahora no olvido a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial En el cielo no podemos ver Como Don Diego y con la tonal Alentándolo a violés Dice el cambio de eso otra vez Dice el cambio de eso otra vez ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Portugal! ¡Aquí viva Argentina! En Argentina nací, guerra de Diego y Anel En un pibes de Malvina que jamás olvidaré No se lo puedo despistar, o que no vas a tener Al final el campo en mi momento se me la lloré Pero eso se terminó, por que no te voy a ganar Al final el color azúcar la volvió a ganar papá Muchachos, ahora no olvido el sol Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Que anhelo, que consiga la voz de Boe Como llevo un corra total Ahora están los rayos de Muchachos, ahora no olvido el sol Quiero ganar, quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Que anhelo, que en el cielo no puedo ver Cuando me voy a ganar, cuando me voy a ganar Alejando un rayo de En Argentina nací, guerra de Diego y Anel En un pibes de Malvina que jamás olvidaré No se lo puedo despistar, o que no vas a tener Al final el campo en mi momento se me la lloré Pero eso se terminó, por que no me voy a ganar Al final el color azúcar la volvió a ganar papá Muchachos, ahora no olvido el sol Quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Que anhelo, que en el cielo no puedo ver Cuando me voy a ganar, quiero ganar, quiero ganar Al final el rayo de ¡Vamos a ganar, quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar! ¡Gracias! 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 Y ser campeones otra vez Y ser campeones otra vez Muchas gracias a todos Es el día más feliz que está aquí Muchas gracias Muchas gracias De todos los argentinos Gracias Casi me lo olvide Gracias 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 El altar que no ha parado de alentar que está viendo cómo hacer mañana a ver qué ratito puede ir a ver si puede ver ese momento justo en el que pase Messi y que diga yo lo vi yo estaba, yo estuve en el 2022 cuando Messi ganó la Copa del Mundo, yo estaba en el obelisco yo estuve en Libertador yo en la General Paz, yo fui al predio de la AFA cuando Messi trajo la Copa muchos buscan esa foto, ese recuerdo ese video de ese segundo porque va a ser eso, va a ser unos segundos nada más que pase Messi y hoy que tenemos registro absolutamente de todo Franco poder verte en esos registros de que estás ahí, que formaste parte de esa multitud de esa cantidad de gente que esperó a este gran equipo vi con el negrito como el avión pasó por arriba de TN, el avión con Messi estaba con el gran Franco Mercurial y al aire le dije, Franco me parece que es el que viene allá qué lindo, qué lindo bueno, vos querés tu recuerdo y seguro estás organizándote este martes para poder estar un ratito en la calle alentando a esta selección que se merece todo Santi Martela está en el predio de la AFA y estamos ahí esperando la imagen del micro y la pasión y la locura de los que están ahí desde temprano Santi qué tremenda la imagen chicos estábamos siguiéndola con la llegada del avión con la aparición de Leo Messi con la copa con la mosca tocando el hitazo del mundial y con toda la gente que también estaba asomada al móvil de nuestro canal para seguir las alternativas de este pedacito que claro estando acá no sabían si estaba la selección se había aterrizado sino porque mirábamos para el cielo y no la encontramos nunca nos pareció ver a un avión ya vuelvo Santi perdóname que está Manu joven con el micro y ya vuelvo con vos y tu cobertura y estamos siguiendo el micro de la selección Manu ahí está moviéndose el equipo de TN corriendo con las cámaras queremos tener la imagen atrás del micro dale Manu de la selección escuchan si Manu te escuchamos dale ahora ahora si estamos atrás del micro en lo que es esta parte del operativo policial donde hay ya un control de la policía de seguridad aeroportuaria acaba de pasar el micro con los jugadores y empezás a ver que hay gente mientras nos sacamos también con la imagen que se acercó hasta acá estamos en la similación de lo que es el barrio 1 en Ezeiza Franco por acá Cázar el micro está ahí adelante claro ahí era un retén de la policía de seguridad aeroportuaria para evitar que se acompañe lo que empezó a pasar durante los primeros kilómetros de hecho que se acompañe de manera frenando al micro o corriendo como lo hacían también muchos de hecho en un momento iban al lado pegados al micro de la selección argentina y por eso es que ahora la policía empieza a tomar medidas de seguridad es la primera imagen Franco de lo que vamos a ver durante todo el día te diría con el recorrido que va a dar la selección argentina arriba del micro que ya está en esta calle lateral quedaba reúno para llegar a la Richeri y ahí sí lo frenó a ustedes y el micro siguió el micro siguió claro frenó y a la gente que estaba siguiendo al micro peatonal digamos o corriendo alrededor del micro gente que en todas las inmediaciones de este sector el FBO el sector VIP del sector privado de Seiza se acercó todos los alambrados que veías todos los rincos que veías a este lugar era gente con susulares grabando a la distancia la llegada de Messi y compañía esa imagen que ustedes tenían en primerísimo plano también mucho siguiendo la transmisión de TN para ver esa detalle y acá estamos ahora retenido por la policía de seguridad aeroportuaria para poder acompañar al micro de la selección bueno ya volvemos con vos Manu con esta imagen mostramos que la policía va a evitar obviamente todo lo que tenga que ver con acercarse al micro de la selección la locura que hay en la calle y lo que va a ser mañana imaginate si esto recién está empezando lo que será mañana en la ciudad de Buenos Aires en la General Paz en Figueroa Alcorta en Libertador todo el recorrido que van a hacer arrancando por el predio de la AFA aparentemente a las 12 del mediodía está previsto por la autopista Riccieri por la 25 de mayo bajando en la 9 de julio para llegar al obelisco y seguir por el obelisco rumbo a Figueroa Alcorta a Libertador hasta llegar a la General Paz nuevamente y retomar por toda la General Paz hasta volver al predio de Ezeiza las imágenes de todo noticias enseguida vas a empezar a ver al micro con Messi estamos escuchando a Santi Martela que está en vivo en el predio del día de la AFA ya te digo están mirando para el lado de la Riccieri antes cada uno miraba para cualquier lado estaba en la suya pero todos para cualquier lado ahora todos están mirando para el lado de la Riccieri viendo a ver hay un indicio hay un indicio de que el micro se acerca recién veíamos como estaba saliendo del FBO del Barrio 1 que está muy cerquita muy pegadito pero la gran cantidad de gente que está ya pegadita a la Riccieri habrá que ver cómo se termina de organizar lo que mostrábamos hace un rato y les contábamos que todavía de este lado donde estamos cerquita del predio no está organizado si no hay un vallado un carril hecho por la policía para ver por dónde va a pasar el micro entonces eso todavía no sabemos por dónde va a venir no tenemos idea estamos esperando todos expectantes para ver por qué lado va a pasar no va a pasar por el costado va a entrar por el contramano como habíamos pensado hace un rato porque hay menos gente va a subirse al puente donde está la gran mayoría de los hinchas esperando todavía la seguridad no abrió un camino un carril entonces eso es la cuestión que todavía queda por definir la gente está insultante ansiosa ya está ya está ya llegamos ya está ya llegó la copa la copa está en el país ya tiene Messi en un repito lo vamos a poder ver por acá ya todos saben que la copa viene en el micro descapotable y la estamos esperando la están todos esperando acá en en seis apegaditos con ven está viniendo para acá la copa ya viene para acá estoy loco estoy loco no lo puedo creer no caigo todavía no caigo ¿toy loco? no la primera vez que lo veo campeón del mundo boludo mi viejo me habló toda la vida yo le preguntaba que se siente ser campeón del mundo me decía lo vas a ver cambiando el mundo y ya está no puedo pedir más nada yo me puedo morir feliz ya boludo me falta una libertadera con boca nada más pero la vamos a ganar este año una más la quiero tranquilo sin empujar si nos empujamos estamos todos bien dale una locura esto la gente argentina es una locura esto pasa acá nada más no pasa en ningún otro lado en ningún otro lado somos locales todos los jeques quedaron locos quedaron los jeques enamorados de nosotros somos el mejor país del mundo nos dicen agrandados pero si de verdad somos el mejor país del mundo escuchame hiciste alguna promesa algo por la copa no no nada me la voy a tatuar a Messi me la voy a tatuar ya lo tengo tatuado acá mirá tengo el tatuaje de Messi cuando le mostró la camiseta de la película si ah mira vos y ahora me voy a tatuar la copa acá le vas a tatuar la copa a Messi y a Di María porque a Di María le pido perdón a Di María porque yo creo que todo argentino estuvo enojado con Di María en un momento pero perdón video perdón te pido perdón que tipo de finales Di María no no si jugaba la final de 2014 Di María era otra cosa mirá lo que te digo en el mejor momento de Di María Di María y Teve que Teve en el mejor momento no me lo llevaron esta copa es para todos los anti-Messi anti-selección para todos los anti-Messi sí, él es sí, me perdón ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! estamos viendo el micro estamos viendo la calavana estamos viendo en vivo mientras se escucha hablar de campeón está llegando al predio de la AFA el micro con la escaloneta todos los jugadores todo el cuerpo técnico todo el equipazo que ganó la copa del mundo están viviendo este momento mágico este momento que esperaban es un sueño ¿no? es un sueño para todos y es un sueño para el jugador de fútbol que disputó un mundial ¿no? y que soñó con ganar la copa y con poder volver a su país y para los que no lo vimos campeón también Franquito primera vez Negritos mirá lo que es esto mirá que locura los jugadores están ahí arriba están en el techo del mundo están viviendo este sueño ¿qué los baja? ¿dónde están Franco? es que quedaron en la historia ya son historias la Argentina son como las glorias del 78 como las glorias del 86 y Messi Messi es Messi ¿no? Messi es el 1 y ahí despacito muy lentamente está avanzando el micro de la selección estamos viendo lo que demora ¿no? desde el aeropuerto imagínate hasta el predio lo que será este micro pueda llegar al obelisco mañana muy lentamente muy lentamente porque hay mucha gente en la calle que quiere verlos que quiere saludarlos quiere su foto quiere su video con cada una de estas glorias de la selección argentina así serán recordadas en 10 años en 20 años en 50 años serán los campeones del mundo del 2022 serán ellos no se le olvida nadie franco no se le olvida nadie nunca más en la vida esto la tercera estrella a las 3 de la mañana 16 minutos la tercera copa del mundo ganada por la Argentina llegó a nuestro país la gente agolpada para poder sacarse una foto con Messi mira te das cuenta por la cantidad de gente que hay alrededor del micro como intentan tener su foto con los jugadores ya de a poquito vamos a ir teniendo una imagen más cerquita ahora queremos mostrarte toda esta locura todo este operativo mirá los micros que van detrás antes que decías negro la cantidad de micros que había bueno mirá la imagen encabezando Messi el primero en bajar del avión con la copa del mundo junto a Lionel Scaloni que linda foto esa ¿no? en la etapa mañana en la etapa mañana la etapa de la etapa de la etapa Franco ¿cuántas tapas podemos hacer con todas estas hermosas imágenes? vos la viste hoy en tenes la etapa de mañana Messi con la copa y Scaloni al lado bajando los primeros los primeros en salir cuando se abrió esa puerta que tanto tardó en abrirse de que tan deseos estamos nosotros de ver si son las 3 de la mañana y toda esta gente está en Ezeiza no duerme nadie Franco escúchame no duerme nadie te hago una pregunta vos vas a dormir de verdad un rato voy a dormir no podés dormir yo te aviso que tengo radio tempranito pero lo importante son ellos ellos tienen que dormir un rato vienen de un vuelo de 19 horas o no van a dormir un rato hoy se llama Buenos Días Ezeiza ¿no? sí Buenos Días Ezeiza no me cambies el destino la gente sigue cantando desde el domingo desde el domingo que pateó Montiel el penal que la gente está cantando ¿entendés? esta publicación le gusta a Zaraík escuchá escuchá yo cierro los ojos y sigo escuchando esta canción Franco es tremendo mirá otra imagen del equipo de TN para vos mirá que imagen el micro de la selección te quedaste hasta esta hora valió la pena mirá disfrutá como se lo merecía Franco ¿eh? ves y hasta que muchos periodistas deportivos ex jugadores de la selección también le pegaban duro ¿eh? duro Franco ya está ya pasó está en querer esta nueva página la nueva imagen y que disfruten todos los que criticaron los que no criticaron el micro de la escaloneta es un enorme operativo de seguridad para evitar que la gente se abalance sobre el micro mirá el cordón humano y el cordón de motos es un enorme cordón de motos de la policía para que la gente no se vaya sobre el micro de la escaloneta me canto y escuchás esta locura ahí está tocando el güero en vivo ¿eh? están tocando desde la cabeza mirá lo que es el cordón de la policía que está rodeando todo Franco cantidad de motos que lindo es escuchar lo que le va gritando a la gente ¿no? por ahí metimos otro hit vamos para ir mechando 3 y 20 de la mañana de lo que va a ser un día largo largo luego ¿eh? bueno tremendo la acción imágenes que están viendo en todos noticias el micro de la selección argentina, mirá la cantidad de gente que hay en el predio de la AFA hay gente en el obelisco la imagen de Messi y Scaloni con la copa del mundo, mirálo, mirálo, así bajaban del avión, y a la izquierda el micro de la escaloneta en versión cabrio, sería la cabrioleta una locura una locura qué momento ese de verdad que ha llegado muy rápido Franco qué lindo, lo están disfrutando los jugadores, lo están saltando arriba del micro, el micro de los campeones del mundo es una fiesta con la gente, con la gente como ellos querían celebrar esta copa con la gente, mirá cantan algunos saltan, otros miran fijate como se va moviendo la masa de gente al lado, Franco lo ves qué cansancio, quién está cansado, nadie está cansado, mirá lo que es esto somos campeones del mundo, mirá si te vas a cansar ahora que hay que festejar qué oscura que hay ahí es una marea humana la cantidad de gente que quiere su video, su foto y muy lentamente el micro va avanzando con un fortísimo operativo policial para evitar que la gente se acerque a las ruedas con el micro otro clásico de las canciones de las hinchadas qué lindo, algunos de un lado otros jugadores del otro para agradecerle a la gente el apoyo también y la gente para agradecerle a los jugadores esta alegría esta felicidad del tricampeonato corre la policía para hacer lugar el cordón mirá, mirá cómo corre para hacer un cordón que mantenga el avance la policía corre a la par del micro esto no lo habíamos visto antes totalmente sincronizado la parte de adelante dos filas una gran cantidad de uniformados y atrás todas las luces que vemos son de adelante también todas motos que van a los costados también abriendo paso te quedaste despierto estás viendo el adelanto de lo que va a ser este martes en la previa sí, nada es una locura ahí está mirá las imágenes en vivo gracias TN mirá nuestro equipo está trabajando para llevarte imágenes de todos lados ahí está la selección argentina la copa del mundo la estás viendo en la pantalla de TN la tiene McAllister en sus manos y celebran de esta manera lo tiene a Foyt al lado está el Chiquitapia la imagen de un micro de la selección en primer plano la copa del mundo los jugadores filman también esta emoción y esta locura pensá que el chico tiene 21 años mirá, le tiran camisetas 21 años y están viviendo esto 21 años son campeones del mundo tienen camisetas para que lo toquen los jugadores y la vuelven a tirar a la hinchada mirá Franco lo que es la cantidad de gente ¿sabes lo que va a ser esto? la locura va a ser esto las banderas argentinas la emoción de los jugadores y el cuerpo técnico también y la pelearon muchísimo hasta el final lo dieron todo como corresponde todo lo que trabajaban físicamente mentalmente para llegar bien al mundial que eso era tan importante cuidarse los últimos partidos que cada uno jugaba con su equipo pensando en llegar bien a la copa del mundo todo ese trabajo y que dio resultado y que dio resultado ahí vuelve el look de muchachos parte de millón Franco no me molesta escucharla vos te molesta escucharla un canto no me molesta un canto lo que es esto juegos artificiales bombos la gente llevó todo banderas y sobre todo llevó alegría los chicos mueren por ver esto los chicos quieren ver a los jugadores los quieren ver ahí arriba quieren sacar fotos quieren videos quieren tenerlo lo más cerca posible Franco y los grandes también para saber que son de verdad que existen que no son extraterrestres por eso quiero y deseo realmente que mañana sea una fiesta todo el tiempo ojalá que todos puedan verlo sacarse su foto disfrutarlo que esto sea en total paz y tranquilidad eso es lo ideal que todos puedan tener su foto y su video con los jugadores con la copa del mundo que no se desmadre un recuerdo que no te lo olvidás más van a pasar 30 años y te vas a acordar de este día de este momento de este partido de este mundial y de estos jugadores que van a quedar en el recuerdo de todos bueno el chofer no se va a olvidar nunca en su vida que llevó en un micro escapotable Franco a la selección campeona que locura que locura estamos viendo mira cada tanto se detiene cada tanto avanza avanza el cordón que estábamos viendo recién cordón policial ¿no? mirá acomodando porque vos fijate que se aprieta cada vez más la gente ¿eh? ¿me podés pedir una foto? qué locura mirá las fotos me podés pedir una foto le dice la gente de abajo gracias foto, video qué lindo qué lindo bengalas esas bengalas salen desde arriba esas salen desde el micro sí, del micro directamente sí, sí ves ahí se achicó por eso no avanza como que no hay lugar ahí ves en ese lugar muy estrecho muy estrecho no dejaron la la distancia claro claro quedaron apretados fijate cómo avanza la masa del costado izquierdo mirá fíjate fíjate mirá el chofer tiene que ser un experto tiene que ser muy cuidadoso para no lastimar a nadie no, tiene que estar mirando para todos lados Messi te merecías todo esto y más te merecías todo esto y más y lo que se viene este martes qué lindo va a ser verlo sonreír tiene un primer plano de Messi viéndolo reír disfrutando este enorme momento esta alegría de tener la copa y tener a un país sonriendo por él ahí está el equipo completo la selección argentina disfrutando de este momento maravilloso la tercera copa del mundo en esta selección que venía de ganar la copa américa te digo no le costaba nada poner a la mosca atrás en otro micro y que vaya alun cantando muchachos tipo trioléctrico ¿no? como hacen el principio muchachos y si es buena idea para mañana negro mañana den un descansado a la mosca y que lo hagan en vivo atrás del micro mirá y que lo hagan en vivo 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 mirá hay globos banderas de todo banderas paraguas camisetas las bengalas mirá mirá como se celebra a las tres y media de la mañana podés creerlo tres y media de la madrugada y la gente explota en la calle de alegría nadie se quiere ir a dormir todos quieren seguir de fiesta una fiesta que no para que no se detiene que dura que arrancó el domingo y hoy martes la gente sigue de fiesta en la calle una locura mirá Scaloni ¿cuándo lo viste ese Scaloni? mirá con los brazos arriba Scaloni los dos brazos te lo merece ese Scaloni del otro lado la copa del mundo todos con su medalla colgada en el pecho que pasillo angosto quedó acá por Dios qué pasillo angosto mirá la policía hace lo que puede porque la gente empuja quedó muy angosto este pasillo mirá difícil ¿no? ahí está besando la copa Rodrigo de Paul con una selfie retratando este momento único al lado está Messi el mejor jugador de la historia sentado en el techo de este micro preparado para esta fiesta que empezó esta noche que la estás viendo en todo noticias y que mañana la TN tiene una cobertura enorme una cobertura especial para mostrarte desde todos lados las imágenes de este recorrido histórico esto es historia por eso estás despierto porque es un día histórico sí, ya sé que es fútbol ya sé que es fútbol pero esto queda en tu memoria y lo querés vivir a pleno mira qué es esa imagen por favor el pasillo quedó tan angosto no, no, no la cantidad de gente que hay tres y media de la mañana Franco esto es lo que mañana van a tratar de evitar cuando, digo porque el viaje es largo y mirá el pasillo angosto que quedó ni un auto pasa no sé cómo hace para pasar el micro si los autos de adelante ya les cuesta avanzar por la cantidad de gente que hay en la zona ¿cómo vas a hacer para separar tanta gente tanta gente como la que va a haber imagínate si la cantidad de gente que estamos viendo ahora en vivo más imágenes de la copa que la van teniendo un ratito cada uno te la van pasando se la van pasando vean qué bien la imagen un ratito cada uno ¿quién la tiene ahora? ¿quién la tiene ahora? ¿quién la tiene ahora? ¿quién la tiene ahora? la cálixter la tiene están todos también transmitiendo todos transmitiendo en vivo hubiera que chumear las cuentas de Instagram de cada uno de ellos la gente salta alienta y nosotros disfrutamos de verlos a ellos con la copa del mundo que está en la Argentina más imágenes de cómo avanza lentamente el micro yo creo que llevamos media hora intentando llegar desde el aeropuerto hasta el predio de la AFA que está tan cerca y sin embargo avanza muy lentamente por la cantidad de gente que hay qué locura la tiene Tapia la pasa uno de los jugadores voy a marcar y te voy a agarrarla ah ok 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 ahí estamos mostrando repasando las imágenes entonces lo que pasaba hace minutos la apurancia va adelante la policía motos no hay pasillo ahí en esa zona yo no sé cómo va a pasar el micro por ahí mirá ni la moto pasa mirá a ver ahí es una marea humana mirá lo que es el pasillo angosto que quedó en esta zona se complicó el avance del micro de la selección por la cantidad de gente que hay mirá es como justita es que no pasan los policías no puede avanzar el micro porque están los policías ahí no 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 si 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 mirá mirá ahí lograron una un poquito más de distancia me parece a ver quedó detenido quedó detenido el micro de la selección no puede pasar por la cantidad de gente por eso mencionábamos si tres y media el micro no puede avanzar mañana va a ser tremendo avanza igual lentamente muy despacio pero por momentos se frena porque queda angosto el pasillo para que puedan avanzar los micros ves queda detenido ahí en medio de la marea humana no puede avanzar la policía es la que se ocupa de empujar pero claro hay tanta gente ¿cómo haces el lugar? mirá ¿y ahora? ¿cómo haces el lugar con tanta gente? es imposible no esta imagen es tremenda es imposible diría chicos miren la imagen es una locura la policía no puede no puede hacer lugar para que pase el micro yo insisto que esto hay que triplicarlo mañana Franco acá en la 9 de julio en todo el recorrido bueno ya lo hemos visto en otras oportunidades la gente queremos que no se suba acá a la autopista de Diego y Leonel de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré no te lo puedo explicar porque no vas a entender la final es que perdimos cuantos años la lloré pero eso se terminó porque en el maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá muchachos ahora no volvimos a ilusionar quiero ganar la tercera quiero ser campeón mundial y al Diego en el cielo no podemos ver con Don Diego y con la toca alentándolo a Leonel que locura lo que estamos viendo las imágenes que estamos mostrando es impresionante la cantidad de gente en Ezeiza en la autopista Richeri no hay autopista ¿dónde está la autopista Richeri? ¿cuál es la autopista Richeri? hay una autopista ahí no se ve nada ¿qué autopista? ¿dónde ves la autopista? es un pasillito angosto decidieron bloquear fijate arriba en el puente para que la gente no quede sobre el micro de la selección ves que toda la gente quedó agolpada al costado con esta muy buena imagen que nos da nuestro director ahí estamos viendo que la gente no puede avanzar para ver desde arriba al micro de la selección sino imaginate alguien podría arrojar también algo donde están los jugadores así que quedó cortada la parte de arriba del micro ahí tenemos más imágenes es impresionante qué marea humana estamos mostrándote en vivo la llegada al periodo de la AFA está intentando el micro de la selección llegar a la AFA pero la cantidad más hasta la AFA Franco y debe faltar un rato es que va muy muy lento muy lento realmente ¿no? a paso de hombre ¿a este paso cuánto tienen? otros 35 minutos una locura ¿no? vamos a pensar lo que va a ser esto hoy de día Franco con toda la gente que ya las está esperando con toda la gente que se va a ir sumando podrán descansar los muchachos un rato porque mirá la hora son 4 menos 20 y mañana supuestamente a las 12 tenían que salir desde el periodo de la AFA hay que ver si lo hacen a esa hora no terminan haciendo más tarde si hacen un recorrido más corto es una locura Argentina la pasión la gente quiere agradecer esperaba tanto este momento no se dio no se dio en el 2014 una alegría necesitaba el argentino Franco no se dio en el 2014 bueno el 2018 fue un desastre y había tanta expectativa puesta en este mundial de Messi tanta expectativa y él brilló cumplió con todo jugó de una manera increíble y fue elegido con un arranque muy malo que tuvimos mala suerte y dijeron fue elegido el mejor jugador del mundial en el Messi el mejor jugador de la Copa del Mundo fue el mundial de Messi participó en cuatro mundiales pero este fue su mejor mundial si llegó la Copa del Mundo y por eso tanta gente quiere agradecerlo en la calle quiere su recuerdo tu foto con él verlo una vez aunque sea unos segundos en persona en vivo ahí están asomados a los techos al techo del micro de los campeones del mundo hay globos hay bengalas mirá ahí lo logró lo logró pasar creo que la parte más difícil me parece que logró superarla fijate que a medida que va avanzando se va achicando toda la gente que va atrás porque va absorbiendo el paso del micro mirá que imagen que impresionante ¿sabes lo que va a hacer esta imagen cuando sea este micro en el obelisco es una foto para siempre negro es una foto histórica tremendo si esto es a esta hora vos decís que va yo pensé que iba a ver Jepte pero no pensé que iba a ver tanta una locura bueno ahí se volvió a frenar cada tanto el micro queda detenido no puede avanzar por más que hay un enorme operativo con un montón de policías tratando de armar un cordón esta curva lo complicó ¿no? al micro que está bien por seguridad avanza lentamente así no lastima a nadie sobre todo el personal de seguridad ¿no? las policías que están armando el cordón que están pegados muchas veces al micro fíjate que están entre la gente y el micro está la policía ¿no? ese cordón negro son todos los policías que están intentando que la gente no golpea el micro no se golpee con el micro están ahí en el medio de la selección y y la gente ahí logró doblar el micro motos autos que locura que hay y esta locura se entiende porque fue muchos años 36 años pasaron para que llegara este momento claro la mayoría la gente nunca vio la copa del mundo en la argentina yo soy uno de ellos Franco ahí está Negrito y se dio 36 años después tiene que hacer este giro para subir al puente donde hay gente también agolpada y está el caminito hecho fíjate lo que implicó el operativo para que el micro pueda llegar al premio de seis hay policías por todos lados bueno con este operativo digamos se van a dar cuenta cuánto necesitan para hoy ¿no? claro absolutamente es como medir lo que lo que van a requerir hoy para desplazarse y para moverse desde allí una muestra de lo que va a ser este martes por la tarde en la ciudad de Buenos Aires mira si con tanta gente costó de esta manera le faltaba la tercera estrella al avión ¿lo viste? que la habían dibujado ¿se la dibujaron arriba? ¿el avión de aerolíneas? sí ahora traemos la foto que está circulada el micro tiene las tres estrellas ahí está el micro de la selección argentina está la policía mirá el operativo de seguridad mirá el enorme operativo para que pueda doblar el micro subir al puente y avanzar hacia el predio de la AFA ya le queda poquito ya queda menos está ahí doblando y la gente canta mirá escuchá ahí está la alegría de la selección argentina disfrutando este momento disfrútenlo muchachos se lo merecen mirá que con lo que corrieron con lo que metió Depol con lo que metió el Cuti Romero con lo que corrió McAllister con la velocidad de Julián Álvarez con los pases que dio Messi todo el mundial como para que no disfrute en este momento con las atajadas de Dibu ¿cuántos penales Dibu atajaste? pero con los que atajó te convertiste en héroe Dibu tremendo con la corrida de Di María que jugó la final se comió la tarjeta amarilla en el último ¿no? y metió un gol Dibu y después con el gesto cuando recibió la manopla ¿no? quiero al psicólogo quiero contratar al psicólogo del Dibu Martín excelente hoy tengo terapia por suerte no es acá en el centro pero usted te interesa al psicólogo del Dibu hola hola yo quiero al psicólogo del Dibu negro mirá que locura ¿no? estábamos todos comiendo las uñas nerviosos y el Dibu bailaba 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 todavía no había ganado la copa del mundo y bailaba explicame cómo hacías para bailar Dibu y yo quiero preguntarte eso cómo es que estaba bailando si todavía no había ganado la copa del mundo no me explico nosotros estábamos muertos desmayados al borde del infarto estaba este país y el Dibu bailaba con eso disfruten este momento muchachos la gente con las banderas en alto las camisetas mirá los teléfonos celulares las luces de los teléfonos todos quieren filmar el momento mirá los teléfonos todos quieren filmar este momento de tener tan cerca a este equipo que ya es leyenda parece un recital cuando todos sacan el teléfono para filmar la canción bueno esta es la canción este es el show de nuestras vidas el show de poder haber visto al mejor jugador del mundo al mejor jugador de la historia tener la posibilidad de ver a Messi jugar al fútbol un placer y que diga además que quiere seguir jugando ahora como campeón del mundo dijo Messi y bueno ahora quiero jugar algunos partidos más como campeón del mundo Messi que dale Messi jugó unos más Messi dale querés jugar un mes y medio querés jugar un año y medio lo que quieras yo pensaba si Messi brilló y fue el mejor jugador del mundial como no va a ver Messi para rato como le pintó la cara a todos tremendo como le pintó la cara a todos tremendo tiene mucho más para dar Messi ya sé que era en papel ahora de su casa Frankito que dijo que por algo el fútbol europeo estaba allá arriba bueno que dirá ahora viendo estas imágenes estará llorando viendo esta transmisión por internet bueno hoy estuvieron en Jean Célicet estuvieron en París a Puchero celebrando había que festejar el segundo puesto también bueno un esfuerzo para Francia llegar a la final la verdad que los primeros 80 minutos borramos a Francia del partido fue todo digamos un baile no merecimos sufrir tanto no merecimos sufrir tanto pero a tanto sufrimiento ahora tanta alegría y tanta emoción este desborde que es lo que estamos viendo este desborde de alegría este desborde de pasión que hay a las 4 menos cuarto de la mañana no puede ser está como para que el chofer diga se me prendió el testigo de la reserva nos estamos quedando si es un profesional te imaginas Franco por favor espero que se han contratado el mejor está levantando a temperatura el termostato muchachos que hace empujamos igual te digo si con toda esta gente que ahí empujan llega hasta acá y si llegaron a la final y ganaron la copa con el empuje que hubo en todo el país la verdad que había una energía para que Messi gale la copa había una energía positiva en todo el mundo quien no quería que Messi salga campeón del mundo cuantos eran los que no querían ver a Messi campeón 4, 5 cuantos eran los que no querían ver a Messi campeón de la copa del mundo el mundo estaba con Messi y con Argentina hay gente que dice que estaba tratando de dormir pero que es hipnótico el seguir a estas imágenes no podés dormir cómo te vas a quedar a dormir no esto es una fiesta de una fiesta no te dormís de una fiesta no te vas temprano ¿cómo estás temprano de una fiesta? estás loco disfrutás la fiesta hasta el final tú es el último en irte de la fiesta ¿o no? es una fiesta en la que estamos todos invitados Franco uy qué momento de tensión ahí en el puente me pone nervioso a ver bien ahí pasan todos tranquilos la gente está colgada en el puente a pito y matraje estaba Franco bueno menos mal ahí pasó el micro con los héroes de Qatar llegando al predio de la AFA las banderas en alto banderas argentinas bengalas y la fiesta en la calle en el obelisco en la autopista Tichieri miles y miles de personas que se puede querer que quieren que les quede en la memoria este momento este día único este 20 de diciembre en el que la copa llegó a la Argentina y se escucha el dale campeón así se recibe a los campeones así se recibe a Messi así reciben a la selección argentina a las 4 de los 10 de la mañana impresionante merecido y por eso decimos que la fiesta es total la copa del mundo está en la Argentina lo estás viviendo en todo noticias preparate este martes que tenemos una cobertura especial durante todo el día porque Argentina está de fiesta y esto no pasa todos los días no pasa todos los meses no nos pasa casi nunca tenemos una alegría tan grande como esta y hay que sacarle todo el jugo posible hay que ser último de la fiesta llenarse de esta alegría que la necesitamos tanto los argentinos con tantas cosas que pasan Juanquito vos lo sabés muy bien esto no soluciona nada pero te da un ánimo unas ganas te da una felicidad porque como decía hoy perderlas tampoco te soluciona los problemas así que mejor dar la copa y además que te dé ánimo para salir adelante que es lo que necesita Argentina salir adelante dar un paso hacia adelante se escucha el dale campeón y me pongo en el guard de los chicos sobre todo los chicos no solamente los más grandes los chicos que disfrutaron tanto a Messi están disfrutando tanto al ganador de la copa los adolescentes los jóvenes que vivieron en el mundial apasionadamente un mundial que fue muy loco se fue a Alemania muy rápido los principales candidatos cayeron cayó Bélgica cayó Brasil cayó Inglaterra nos sorprendíamos y Argentina avanzaba a veces con sufrimiento con dificultades pero avanzaba y algunos pegates caían y Argentina avanzaba hasta terminar ganándole la copa del mundo al último campeón a Francia muchos están pidiendo que Agüero se suba a maniar al micro pero cuando se metió en el festejo como estuvo no sabes que no jugaba le dio mucha le dio muchas cosas que no haya podido no? porque lo pudo disfrutar de los compañeros Messi estuvo muy generoso pasó la última noche con Messi besó la copa del mundo la levantó con los jugadores ahí en el escenario la verdad que tuvo tuvo su fiesta que difícil es la marea humana es una fiesta es una locura como le cuesta avanzar va muy lentamente y está muy bien para que nadie se lastime para que todos tengan ese ratito de foto de video fueron a eso a ver este momento agradecerle a la selección le deben decir gracias que están diciendo que gritarán que lindo verlos así ahí está la copa del mundo la imagen de todo noticias y está Santi Martina en el predio de la APA Santi que locura contanos todo que locura chicos que locura está muy cerquita de nosotros ya el micro ya tenemos el helicóptero encima todos los drones que están volando la policía que empieza a abrirse paso y ya lo tenemos ya lo sentimos ya estamos acá alrededor de toda la gente vení 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 ¿qué pasó? ¿qué le vas a gritar al micro cuando pase? que lo vamos que lo vamos a Messi a la Argentina a todos ¿qué le vas a gritar vos al micro? todo lo que venga vamos Messi dale ¿qué le vas a gritar a los jugadores? no voy a poder Víctor porque estoy sin no voy a hablar no voy a hablar me son unos gestos y me dejaron todo ¿a qué hora vinieron? vivimos recertita a las 11 más o menos ah bien y hasta qué hora se van a quedar se van a quedar hasta esperar a que salgan de vuelta los jugadores por el acaso no vivimos sobre la autopista así que mañana nos quedamos ahí primera fila abuela te damos abuela llegamos abuela llegamos lancia la concha de tu madre a dónde llegaste vení a dónde llegaste llegamos mi abuela no puede caminar todavía llegamos abuela te amo llegamos abuela ahí está las promesas vení vamos vengan con los chicos ¿qué le vas a decir a ti? miramos para ver si no los perdemos ¿qué le vas a decir a los jugadores? que son los papos que son los papos gracias gracias ¿qué le vas a decir? que le vas a decir yo ah está fórica perdón que se jugaron la vida que se jugaron los bros ¿se jugaron la vida? sí lo mejor ¿se lo merecen un montón de tiempo por esto? algo y nosotros venimos a agradecerles ¿qué? nosotros venimos a agradecerles obvio con todo además los jugadores también deben tener ganas de ver a nosotros a los hinchas y sin conflictos porque ellos también lo querían por eso así que bueno ya te digo a 200 metros más o menos por ahí un poquito menos tal vez pero estamos ahí el micro a ver todavía no lo tengo porque me tapa ustedes saben que no soy demasiado alto no tengo tu no tengo tu tu altura Franco entonces me tapa bastante gente porque hay muchos que por supuesto que subieron a los chicos en andas entonces se hace cada vez más alta la muralla pero el micro todavía no llegó a la altura de donde está la copa colgando más o menos anda por ahí bueno estamos ahí ahí cerquita estamos a unos 100 metros de ese lugar todavía no sabemos de qué por dónde viene quiero contarles que y Santi y Negrito Molinero quiero contarles que queremos disfrutar mucho este momento y esta transmisión hay mucha gente que se quedó despierta son casi las 4 de la mañana mucha gente para disfrutar de este momento único pero además están siguiendo esta imagen en todo el mundo todo el mundo está transmitiendo la llegada de la selección argentina a su país la llegada de la copa del mundo así que hay muchos argentinos en el mundo pudiendo disfrutar de este momento emocionados de ver a los argentinos poder vivir esta alegría y también muchos extranjeros que están viendo como noticia lo que pasa en la Argentina algunos asombrados muchos también felices de ver a Messi porque lo adoran a Messi y en el mundo felices de ver a Messi disfrutar con su gente en su tierra esta alegría de la copa del mundo Ranguito vos sabés que el día que estuvimos haciendo la recorrida de la previa me crucé con mucha gente extranjera que vino a ver la final para ver cómo se sentía verlo aquí en el mismo país para ver cómo se vivía en Argentina justamente y sentir esa pasión del fútbol la pasión que estamos viendo en las imágenes ahora con toda la gran cantidad de gente acompañando al paso muy pero muy lento porque pareciera que ni se mueve el micro en estos momentos para poder tener un registro de los jugadores igual estamos muy cerca capaz que no lo vemos ahí está la copa el micro Santi perfecto estamos ahí cerquita recién acaban de pasar las motos de la policía abriéndose el paso justo por adelante nuestro y les digo que quedamos muy pegaditos muy pegaditos a la primera línea escuchame lo vas a ver cerca a Messi Santi el micro que emoción lo vamos a ver cerca a Messi con la copa con la copa Santi sacate una selfie cuando pase Messi por ahí es tu recuerdo hay que tener fuerte el teléfono acá es tu recuerdo un tremendo recuerdo claro un tremendo recuerdo tenemos el recuerdo del año pasado cuando fue la copa américa que también vinimos a recibirlos y no sé si se acuerdan que Messi salió arando prácticamente por un costado esquivando a la gente con un auto y nos lo topamos de frente no nos atropellaron casi que de casualidad y cuando nos vio que estábamos con la cámara nos hizo un saludo para TN y para todos así que lo tuvimos muy de frente muy cerquita vamos a ver si le podemos volver a repetir el saludo ¿cómo va maestro? ¿a qué hora viniste? a las 5 de la tarde loco bueno veniste con heladerita más o menos preparado te tomaste todo ya me quedé corto igual ya te quedó nada ya está pero no importa vale la pena vale la pena y ahora seguimos de largo seguimos de largo ¿te quedás acá? ¿vas a los beliscos? me quedo acá y cuando salgan nos vamos a los beliscos de una cuando salgan te quedás acá hasta que salgan pero ya no tenés nada para comer se consigue amigo se consigue esto es Argentina papá bueno ¿qué le vas a gritar a los jugadores? gracias simplemente gracias gracias otra cosa no hay que decirle gracias gracias Argentina gracias a Messi gracias a las calonestas está loco vos no es tu primera copa ¿eh? no es tu primera copa no en el 86 era chico yo pero me acuerdo más o menos te acordás después la sufrí en el 2014 y bueno creo que ahora volví a nacer de vuelta con lo de ayer antes de ayer volví a nacer como todo como todo como todo como todo bueno atención porque ya lo tenemos muy cerquita al micro con los jugadores ¿te des cámaras Santi vos ahí abajo? porque estamos viendo unas mensajes espectaculares sí pero si tenés cámara quiero ver ese momento quiero ver estamos pegaditos pasa que claro está difícil estamos muy apretados ahí está ahí está ahí está a ver si a ver qué genio qué bueno qué bueno qué bueno ya lo vi cuando lleguen queremos ver eso queremos ver eso qué lindo vamos a tratar de hacer la imagen seguimos estudiando pero ya lo tenemos muy 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 cerquita al micro con toda la gente emocionada la última se armen un equipo de once que lo ganen y listo no sé este chico ya está bueno no pasó nada tranquilo Santi tenía sed y bueno no sé no sé nada estamos apretados pero como todo como todo el mundo dice vale la pena vale la pena por este equipo vale la pena por Leo Messi vale la pena por Messi esa sonrisa ese beso que le dio la copa después de tanto tiempo la descarga la mochila que se debe haber sacado Leo con ese beso la mochila de cuantos millones de kilos de toneladas de piedras años amigo cuántas cosas habrá sacado de encima Leo tan merecido y tan todo tan de película porque vos decís a uno de los mejores jugadores de la historia no se le va a poder dar la copa del mundo y parecía que no se le daba y era como esos finales de las películas que bueno que no siempre se puede tener todo y al final se dio vuelta la justicia famosa justicia poética le terminó dando a Leo esta copa tan merecida para él sobre todo para todo el plantel por supuesto pero tan merecida para él por eso también la alegría no solo de todo el plantel porque Leo consigue la copa sino de todos los argentinos y de casi todo el mundo que Leo finalmente tiene la copa bueno empiezan a aparecer más votos alrededor de donde estamos nosotros empiezan a armar el pasillo para el micro cada vez más ancho nos empezamos a apretar nosotros cada vez más con la gente se complican los movimientos pero acá estamos firmes esperando al micro a los jugadores a la copa con todo el resto de la gente que vino desde muy temprano que ya festejó ayer que ya se desahogó ayer ahora quiere ver a sus hijos la televisión la televisión del mundo está viendo este momento la transmisión de todo noticias la estás viendo en China la estás viendo en Vietnam la estás viendo en Perú la estás viendo en muchísimos lugares del mundo en Bangladesh están transmitiendo en vivo nos aman aman a la Argentina la cobertura de todo noticias así que Bangladesh para ustedes Bangladesh ojalá que nos entiendan en Bangladesh que aman a Messi y a la Argentina le mandamos los saludos de todo noticias de ETN para ustedes que están siguiendo esta transmisión a través de estas imágenes espectaculares que estamos mostrando a esta hora si queremos ver a Messi Santi a ver si alguna cámara alguna imagen nos puede acercar la cara del rostro de Leo Messi ahí está la selección mirá lo que es esta imagen mirá de Paul abrazado ahí en el medio Di María tiene la copa Di María tiene la copa y está sentado al lado de Otamendi y en el medio está Messi mirá esta imagen hermosa Paredes Rodrigo de Paul en el medio el mejor jugador de la historia Di María con la copa en la mano y Otamendi los cinco que están sentados ahí en el techo del micro de la selección Argentina que locura enseguida volvemos con Santi Martela enseguida volvemos de allí se lo ve a Franco Armani al cuerpo técnico al preparador físico es impresionante mirá la cantidad de gente que hay a medida que se va acercando al predio más gente hay Franco la locura no puedo creer que sean las cuatro de la mañana nosotros tampoco lo que va a hacer esto a las doce del mediodía a las diez de la mañana di María con la copa en la mano saludando a la gente que linda imagen gracias que buena imagen de la caravana la cobertura de todo noticias hay camarógrafos drones móviles en todos lados para mostrarte esta imagen que es historia esta imagen es historia esto queda en los archivos del canal de noticias más visto para siempre para que las veamos una y otra vez y digamos te acordás aquel día te acordás cuando vinieron con la copa el 20 de diciembre que fuera una locura la calle yo estaba ahí nadie se va a olvidar de este mundial nadie se va a olvidar de Messi nunca jamás queda con Maradona en los libros de historia todo Messi lo tiene todo por generaciones se va a hablar de Lionel Messi y de esta selección campeona del mundo es una locura la calle es una emoción muy grande y ahí están los jugadores jugadores que no han descansado primero la presión de un mes entero de mundial después ganar la final los festejos el vestuario subirse a un avión viajar a Roma después de Roma a Buenos Aires llegar y que la fiesta siga habrán descansado un rato en el avión no mucho más que eso y con ese cansancio están ahí dispuestos a disfrutar con tanta gente que les quiere decir gracias mirá como se empujan es una marea humana esto es impresionante el trabajo de la policía para evitar que la gente o se suba al micro o se lastimen con el micro hay un cordón policial tratando de evitar eso impresionante la alegría de la gente en estos momentos 4.06 de la mañana en medio de la autopista de Riccieri que no se ve no parece que es una autopista totalmente cubierta de gente de fanáticos de gente que quiere acercarse a la selección para poder tener un contacto visual y contárselo a alguien para poder tener un registro para poder subir una foto a las redes y para guardarnos la memoria después de tanta espera parece que pasa una eternidad que aterrizó el avión de la Argentina 2 y 23 llegó el avión mirá va a terminar tardando dos horas solamente en hacer el aeropuerto al predio de Seiza dos horas como te lo merecí a Lionel por favor esta es la mejor manera de retribuirle todo lo que ha hecho por la selección después de tanto que se ha hablado de él fraquito que decís que me podés contar una locura una locura mirá que linda imagen de Messi uy mirá el drone a centímetros de la cara chicos por favor tratemos de alejarlo un poquito mirá lo que es la imagen de Messi que hermoso que hermoso ahora es Messi el dueño de la copa del mundo mirá ahí abrazada no la suelta ahí está no la suelta que la va a soltar es tuya Messi ojalá que Mbappé esté justo metiéndose en tn.com.ar y esté enganchando la transmisión que se la manden por whatsapp che mirá mirá lo que está pasando en Argentina a ver qué opinar el fútbol sudamericano le begara que se la manden a visión que el tema se la manden ungemón la esp Kamera el fútbol le pirin a visión que el tema dentro que el motor dé el tema Gente de todas partes viendo Gente despierta en Jucú Y gente despierta En Misiones, en Río Negro, en Córdoba En el Sur Y el grito es para Ibuz, mirá Hola Qué grande liga Ahí está el saludo para Messi, mirá, escuchá Es demasiada la cantidad de gente, Franco Te digo que un poco nervioso me pongo Con tanta gente Ellos también lo están grabando En su mente de arriba Esto no se lo van a olvidar en su vida Ahí está el papu 2 Que te reciban así en tu país, Franco Imagínate que te estén cantando Frankito Y ya lo es Y ya lo es El que no salta Es un Miguel Y ya lo es Y ya lo es El que no salta Es un Miguel Ahora el aliento es para Di María Fideo grita la gente El aliento para todos Una explosión de alegría Quedó borrada la autopista Riccieri Una marea humana Una marea de hinchas Una marea de amor a la selección Para que finalmente Después de dos horas Podemos decir Que el micro Llegó al predio de la AFA Impresionante Casi dos horas Una hora cincuenta Le costó Atravesar Todo el camino Desde el aeropuerto Hasta el predio De la AFA Locura Total Un enorme operativo De seguridad Para lograr Que nadie se haga lastimado Y que el micro De la selección Pueda llegar a descansar Después de un viaje Tan largo Porque en realidad La caravana Estaba prevista Para este martes Al mediodía La idea era Que arrancaran A las 12 Pero la pasión Fue tan grande De la gente Que decidieron Arrancar la caravana Esta madrugada De esta forma Se festejó La llegada A la Argentina Del equipo Campeón del mundo Ahí los tenés En todo noticias Lo está viendo El mundo entero Estas imágenes Están recorriendo El mundo Ya las puso En vivo Turquía Ya las puso En vivo a Perú Después vas a ver Las imágenes En toda la cadena De televisión Mostrando La transmisión De TN Están repitiendo La transmisión De TN En varios lugares Del mundo Una locura Estaba viendo El Instagram De Dibu Martínez Que le pudo hacer UPA A la copa En el avión Le pude hacer UPA Subió Es hermoso Llegó el micro De la selección Al predio de la AFA Los muchachos Tendrán unas horas Para poder descansar De un viaje Tan largo La locura La locura es total Hasta la policía Se saca Foto Video Selfie Con Los jugadores Que han hecho Historia Que ya son Parte de la historia Del fútbol mundial Y de la historia Argentina Para siempre El recuerdo De esta selección De Scaloni Que logró La tercera copa Del mundo El operativo Policial Y la llegada Al predio de la AFA Finalmente De forma exitosa Para descansar Un rato Y que mañana En ocho horas Arranca la recorrida Como estaba prevista Desde la AFA Hasta el obelisco Desde el obelisco Por Libertador Figueroa 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 Valcorta General Paz Y la vuelta Al predio de la AFA A donde finalmente Terminada Esta fiesta Para que los jugadores Comiencen sus vacaciones Su descanso Después de tanta Tanta Locura Ahí los tenés sentados Ahora de espaldas Está Messi En el medio Tiene a Rodrigo De Pol Y a Paredes A la derecha Y a la izquierda Lo tiene a Di María Y a Otamendi Los tres Jugadores Que disputaron también Y perdieron la final En el 2014 Así que todo esto Imaginate como Lo están viviendo ahora Que pudieron Ganar todo Ganar la Copa América Ganar la finalísima Y ahora Y ahora también La más importante La Copa del Mundo Que está en la Argentina Tremendo Ahí entra el micro Ingresa el previo De la AFA Qué prueba Que tuvo el chofer Para el recorrido Que va a tener hoy Qué manera de medir Con este operativo Lo que van a tener Que vivir Hoy Qué locura Qué locura Qué momento inolvidable Estamos viviendo Qué momento inolvidable Impresionante Ahí está el micro Ya dentro del predio Bueno Fuegos artificiales Mirá Con la llegada De la selección Me callo Y parece que ya está La mosca adentro También para empezar Otro show Qué fiesta Qué fiesta La mosca adentro La mosca adentro ¡Suscríbete! 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 Hoy hablábamos con la abuela de Cuti Romero No sabés qué amor que era María, le mandamos un beso grande ¿Abrás con María? Seguro está viendo TN Viendo cómo llega el Cuti Cómo llega la selección argentina Al predio de la AFA La gente feliz Con esta locura argentina La fiesta empezó, Negrito La fiesta empezó La viste en TN El micro Salió Hace dos horas del aeropuerto El avión llegó a las 2 y 20 de la mañana Tardó más el micro en llegar De 6 al predio que la vio Que salió de Qatar hasta Argentina Una locura Una locura lo que va a ser este martes Al mediodía cuando arranque El viaje, la gira Dale, apostemos cuántas horas va a tardar cada uno Ocho ¿Puedes decir que va a tardar ocho? ¿Hasta que llegue al obelisco? No, del predio de la AFA El predio de la AFA de nuevo ¿Del predio de la AFA Hasta el predio de la AFA Va a la buena nada más? Sí, más no van a estar Ahí arriba se mueven los jugadores Para mí le tienen que poner una heladerita Con muchas cosas Y sí, y sí, bueno Si no le pasamos alguno A nuestros canjes de redespiertos De la mesa del viernes Seguro que va a ir preparado Para descansar un rato Porque son muchas horas Metan coche cama mañana, chicos Tremendo festejo va a haber En Buenos Aires Va a ser una locura, chicos Va a ser una locura Si no pueden dormir hoy No sé mañana Para mí 12 horas Sigue la fiesta inolvidable, Negrito La fiesta inolvidable La estás viviendo por TN Y me voy a descansar, Negrito Si no te ofendés Anda tranquilo Yo te diría que me vayas arrancando Porque no sé No sé lo que te esperan A la 9 de julio Por favor, llévate estas cositas Te lo agradezco Los quiero, eh Disfruten este sueño Increíble Sueño hermoso Que estamos viviendo Esta locura De vivir este momento De la selección En casa Ya lo decías hace un rato Franco ¿Quién se puede ir a dormir En un momento como este? ¿De verdad? ¿De verdad, Franco? ¿Quién se puede ir a dormir? Nadie tiene sueño 11 kilómetros 1 hora 50 Franco A vos que te gustan Las reglas de 3 simples Sí No sé cuántos kilómetros Van a ser en total Para hacer toda la vuelta Pará ¿Cuántos serán? Vamos a ver cuántos hay Acá está la AFA 40 kilómetros No, mucho ¿Cuánto me dijiste Que hizo Luchito? Mirá, tienen 30 kilómetros Desde acá Hasta Tenemos 30 kilómetros Desde acá, Franco Hasta Hasta El predo de la AFA O sea que Hacémela fácil Hacemos Sí, hacemos 30 por 2 Divido Divido 11 ¿Cuánto? ¿Cuatro horas? No, a mí Pero vos pensá Que iba a haber Mucha más gente Pará A mí me dio Los 30 kilómetros Me dio 22 horas, Lucho Yo creo que vamos Más para las 22 horas Me dio 22 horas La cuenta A este paso Son 22 horas Escuchame A este paso Está Manu Jove ahí A ver qué dice Manu A este paso Tardan 22 horas En dar toda la vuelta Hacer 30 kilómetros Para mí van a tardar Entre 12 y 15 horas Es una locura todo Manu, te escuchamos En un rato En un rato Lo tratamos de Claro La cuenta es Si tardaron Una hora 50 tardaron En 11 kilómetros Redúndame en 2 horas En 11 kilómetros 11 kilómetros En 2 horas 30 kilómetros Tardás 22 horas No, como 6 Es imposible Es imposible Pero igual vos tenés Que tener presente Que la cantidad de gente Ah, tienes razón Sí, son 6 horas Pero escúchame Va a haber más gente 6 horas 5 horas y media Va a haber Franco va a haber más gente Va a haber más gente Va a haber más gente Si vos le multiplicás No, 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 no Gracias por ver el video.